Últimamente he estado viendo demasiados videos en donde mezclan varios estilos en un solo personaje y dije, debo de intentar esto. Aunque realmente no tenía ni idea de con qué comenzar, pues dije, ¿saben qué? Maymay de Turning Red. Y como era de esperarse, la empecé a hacer con el estilo de Disney, o sea, un estilo más o menos realista. Y me quedé pensando que estaría súper padre que ustedes mismos me dijeran con qué otros estilos les gustaría verla. Ya sea pop art, abstracto, etc.